Hello my people, bienvenidos sean a un episodio más del podcast acá en el canal del Topo Mágico, si no me equivoco, este es el episodio número 26 y tenemos a un invitado especial, a mi amigo y colega, compañero acá de las redes, Javier Suar, bienvenido Javi. Gracias Javi por invitarme a tu podcast. Sí, lo más seguro es que, bueno, mucha gente ya te conocerá porque tenemos, seguro compartimos algunos suscriptores en común, Javi tiene un canal en YouTube donde habla, bueno, igual se lo voy a estar dejando en la descripción y voy a permitirte que tú mismo te describas de qué trata tu canal Javi. Bueno, mira, mi canal tiene contenido bastante variado, pero habla de la vida de los venezolanos en Argentina y de yo viviendo toda esa experiencia de haber emigrado de Venezuela hasta Argentina, desde que llegué he estado documentándolo y básicamente todo el contenido que hay responde a eso. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo acá ya? Voy para cuatro años, tengo más de tres años y medio. Bastante, bastante. Bueno, Javi tiene casi 66 mil seguidores, igual que yo, estamos ahí más o menos, aquí puse el contador mío en tiempo real, que ya no se actualiza como antes, que se actualizaba cada segundo, sino que ahorita cada 100 views, cada 100 followers, perdón, aumenta. Bueno, sí, lo cambiaron. Bueno, antes yo me recuerdo que fuiste una de las personas que cuando te conocí personalmente me motivó a seguir adelante el proyecto de YouTube, ya que yo tenía como muy difuminada la idea de seguir adelante, porque había yo cambiado un poco el contenido, las vistas estaban muy abajo, aparte ya había mucha gente que hacía el mismo contenido y obviamente eso hace que la gente, bueno, que pierdas relevancia. Bueno, pues yo en un momento, claro, yo estaba como en la cúspide, o sea, estaba como de moda, pero empezaron a salir bastantes creadores, colegas todos, me la llevo súper bien con todos y respeto su trabajo. Pero bueno, ya había más diversidad, había más competencia, por así decirlo. Entonces, yo estaba en un momento en como que, ah, ¿será que sigo esto? ¿Vale la pena o no vale la pena? Estaba desmotivado. Era como la primera vez que me pasaba un bajón, porque la gente que trabaja en redes sociales tiene bajones, tanto emocionales y tanto, o sea, creativos y también en vistas. Claro, profesionales, pero nadie te ve y es como que si no has pasado por eso, coño, estás comenzando entonces. Y yo le comenté a Javi, tipo, ¿sabes qué? Yo voy a, no sé, creo que voy a dejar este canal así y me dijo, estás loco, pero o sea, ¿cómo vas a dejar atrás todos los, mira todos los seguidores que tienes? En ese momento tenía yo como la mitad. Tenía como 35, me acuerdo. Claro, entonces quería agradecerte que me hayas dado esas palabras de ánimo y motivación, porque realmente te confieso que sí funcionaron. Yo seguí mi canal básicamente por esas palabras que me dijiste aquella vez que te estaba acompañando a la parada del colectivo que ya te ibas. Así que gracias. De acuerdo. Bueno, Javi. Yo voy a tomar el colectivo 7. El 7. Javi. Sí, mira, ya tienes casi, casi el doble de los seguidores que tenías. Eso sería, ¿hace cuánto? ¿Hace como año y medio, dos años? Más o menos, sí, como dos años, Ponte. Estaba, hace poco también estuve en un estanque, más que nada por lo de la cuarentena, que me imagino que a ti también te pasó, a todos nos pasó. Había como una saturación de contenido de todo el mundo y obviamente la gente le aburría muchas cosas, mucha gente se desuscribía. Yo incluso también me suscribí de un par de gente que ya no me aportaba nada, igual en las redes también como que hice una depuración, como que porque yo sigo a esta persona así, es como que su contenido ni siquiera me agrada. Hice un par de, un follow por ahí y mucha gente lo hizo así también con nosotros. Bueno, yo te quería comenzar esta charla, esta plática, hablando un poquito de la cerveza, porque tú eres muy birrero. A ti te gusta mucho la curda, la birra, la cerveza, y has probado un montón, siempre haces como énfasis en que te gusta, bueno, tomarte tus chelitas. Y nada, quería saber, o sea, desde tu punto de vista, esto obviamente es tu opinión, quizás la gente difiera, pero dame un top 3 de las mejores que has probado a nivel, o sea, en el mundo. ¿En el mundo? Sí, o sea, de todas las que has probado. Mira, la mejor cerveza que he probado, que cuando la probé me explotó la cabeza, fue la 24-7 de Patagonia. A nivel mundial, esa es la que más me ha gustado, es la que más disfruto. Esa está en tu número 1. Esa es la primera, sí. Y es cara. Nadie la ha podido destronar. Sí, sí es costoso, en comparación con el resto, sí es una birra costosa. Debe costar, no sé, como un dólar, algo así. Le seguiría la Guinness, la Guinness es muy buena birra, es muy dura, pero es sabrosa. Y a esa le seguiría la Andes, origen roja, me gusta también. La Andes que probé. Me gustaba la cerveza roja. Pero yo probé una que era blanca, o sea, la presentación era blanca. Y de hecho la probé fue estando en Chile, porque allá también la comercializan. Es buena. Es buena, es buena cerveza, sí. De hecho, o sea, yo me la estaba tomando. Hice una historia en Instagram y la gente me decía, pero es que todo puede ser argentina. No es chilena. Y yo, ah, pero bueno, es bastante famosa por allá. Es así como la brama acá. En Chile probé una, en Chile probé una que se llama Austral. De todas las que probé en Chile, fue la que más me gustó, la Austral. Ok. Es como la brama acá. Otra que se llama Escudo Malísima. Que la brama es brasileña y es muy famosa aquí, en Latinoamérica en general. Bueno, Javi, tengo varios puntitos por aquí que me gustaría tocar. Pero ya que estamos hablando sobre Argentina y sobre las... Bueno, me gustaría también saber qué es lo que más te gusta de Argentina. Este país que nos abrió las puertas para, bueno, para vivir tranquilamente. A ver, eso igual también lo vamos a tomar, a tocar un poco más adelante. Pero, hasta ahora, ¿qué es lo que más te agrada de vivir acá? De vivir acá en la multiculturalidad que hay. Yo creo que en varios de mis videos hago énfasis en eso porque es algo que a mí me pareció bastante curioso. De repente tú, que has tenido la oportunidad de viajar y has conocido varios países, te das cuenta que los países tienden a no ser tan multiculturales. Si en Francia todo gira en torno a lo francés y se come francés y se cena francés y se habla francés y la música es en francés, ¿me entiendes? Claro. Acá no, acá he visto yo que hay una diversidad. Me imagino yo que por el tema de inmigración hay como pedacitos de todo el mundo, al menos en Buenos Aires. En el resto de Argentina me he dado cuenta de que disminuye un poco. Sigue habiéndolo, pero en menor cantidad. Es cierto que has viajado por toda la Argentina. Yo apenas conozco Córdoba y este año, si me lo permite la cuarentena, pienso ir a Bariloche. Pero tú has viajado a un montón de lugares y eso también, bueno, esto no estaba acá guionado, pero me gustaría saber, no cuál te gustó más, porque sería muy egoísta decir eso, cada ciudad tiene su escanto, pero ¿qué fue lo que más te llamó la atención de cuando saliste de Buenos Aires y pisaste otros lugares de Argentina que dijiste esto jamás me lo fuera yo imaginado cuando dije Argentina? O sea, algo así que tú digas, ah, es que acá también hay de esto, o ah, es que, o sea, que te dejó sorprendido. Mira, los paisajes son muy bonitos, los paisajes sorprenden, la gente cambia, Argentina es muy grande, entonces la distancia que hay desde Capital hasta Córdoba, por poner un ejemplo, es similar a la distancia que puede haber entre Perú y Ecuador, o la distancia que hay entre Colombia y Perú, es la misma cantidad en distancia. La gente cambia mucho, el cómo hablan cambia mucho, el clima cambia mucho también. El cómo viven. Es como estar en otro país, pero dentro de Argentina. ¡Qué locura! Eso es impresionante, nunca me lo había pensado yo desde esa magnitud a nivel de escala geográfica, porque tienes toda la razón, de hecho, tú englobas, tú agarras a toda la Unión Europea y lo metes en Argentina, en cuanto a territorio, y todavía le queda espacio. Sí, sí, es bastante extensa, de verdad. Pero, oye, qué bueno que hayas hecho eso, porque la verdad, a mí me gustaría invertir más tiempo conociendo, me gustaría ir, por ejemplo, a las Cataratas del Iguazú, que de hecho tenía como ese debate con mi esposa, como que ¿a dónde vamos? ¿A Bariloche o a Iguazú? Y bueno, al final nos decimos por Bariloche, pero no quiere decir que haya descartado esa opción, me gustaría en algún momento ir allá a esa provincia de Misiones. Las Cataratas. Claro, porque eso es como el Salto Ángel. También me gustaría verla. Exacto. Y, ah, bueno, y te quería decir que tú dices lo multicultural que es el país, que es una de las cosas que más te llama la atención, y Venezuela también tiene un poquito de eso, no a esta escala, no a esta magnitud, pero, por ejemplo, en Venezuela también llegó mucha migración europea, y hay muchos italianos, españoles, portugueses, o sea, uno siempre iba a un abasto y estaba el portugués. Las panaderías eran los, creo, no sé, las panaderías eran los portugueses también, me parece, no sé. También. Pero, y siempre había como un club gallego, un club ítalo, la Colonia Tobar, claro, no a grandes escalas como acá, pero sí hay bastante. Sí había, claro. Pero, pero sí, pero creo que el venezolano era un poco más yoísta, quizás ahora ha cambiado un poco ya que tiene más tiempo migrando o afuera del país, pero creo que cuando uno llega, me incluyo porque me pasó, uno siempre comparaba las cosas como con Venezuela, creo que esa es una etapa que uno tiene, y ya después uno se va como aceptando que la realidad ya no es esa, y que ya tú te toca como que, bueno, ya a partir de este, de este punto del camino, tú tienes que integrarte y dejar de comparar. Te iba a hacer una pregunta con respecto a la palabra benico, ¿qué, qué, cómo la, cómo la ves? ¿Tú sientes que es una ofensa si te la dice alguien? ¿Sientes que es algo peyorativo o te da igual o la utilizas incluso con tus mismos compatriotas? ¿Cómo, cómo está ahí? La utilizo para, para reírme, así como, así como los negros estadounidenses utilizan niggas. Claro. Que se dicen entre sí niggas. Sí. Y entre ellos es algo agradable. ¿Qué más se lo puede decir? ¿Qué más se lo puede decir? Exacto, exacto. Es algo de la, de la, mira, para mí eso es como de, cuando llegué acá que me decían la concha de tu madre, para mí eso no tenía ningún sentido, este, en lenguaje, ¿sí? Hablando en lenguaje para mí, concha y lora son, no sé, puede ser mil quinientas cosas que en mi cabeza no es algo que me, que fuese insultivo, algo que me insultara en realidad. Me parecía más bien gracioso. ¿Qué pasa? Que te das cuenta por, cuando te lo dicen, por el, el lenguaje corporal, el seño fruncido, te das cuenta de que te están insultando, pues quieren, quieren hacerte sentir mal con eso. Quieren ofenderte, claro. Exacto. Entonces depende de quién lo diga y de cómo lo diga. A mí, a mí personalmente, no me, no me parece insultante, pero es porque yo vivo en Argentina, de repente el peruano, que es xenófobo, y, o sea, no todos los peruanos son xenófobos. Claro, pero hay una población como más. Exacto, es donde más se han visto casos de xenofobia. Si un peruano te lo dice con tono xenofóbico, yo me imagino que un venezolano que vive en Perú, sí se va a sentir agredido. Sí, creo que tiene otra connotación ya, la gente que vive en Perú ha pasado por otros tipos de situaciones, es otro tipo de inmigración la que llegó también, y, bueno, es otro, es otro peo social, y por eso quizás ellos están como más a la defensiva con esta palabra que, yo la utilizo con mi esposa para joda, o sea, tipo, incluso se lo digo a ella o ella me lo dice a mí, pero jodiendo, haciendo alusión a ese típico inmigrante irresponsable, que tiene viveza criolla, que es muy yoísta, que no le importa joder a otro solo para esa persona crecer, que es envidioso, bla, 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 que no nada más tiene que ser venezolano, puede ser cualquier nacionalidad, pero se la digo así, en esa sátira, como, ah, si eres veneca, o... Claro, como joda. Pero es verdad lo que tú dices, quizás si otro no los dice, ya no es lo mismo, porque, es más, o sea, si es venezolano y me lo dice... ¿No te ha pasado que un argentino te lo dice? Porque lo ha escuchado, qué sé yo, y te lo dice creyendo que veneco es lo mismo que argento. Claro, que quizás ni entiende. No, no me ha pasado. Claro, cuando les explica, se sienten mal, pues, te dicen, ah, disculpa, ¿no? Incluso la palabra como tal viene de venezolano-colombiano, y bueno, ahí obviamente se transformó en el siglo XXI con toda la migración y el éxodo, pero antes se utilizaba, era para aquellos colombianos que tenían familia en Venezuela, o viceversa, y era como, ah, esto es un veneco, un venezolano-colombiano, que tenía como ambas nacionalidades. Pero bueno, yo te iba a preguntar también acerca, ya que estamos hablando acá de Argentina, acerca de la inflación. Yo vi en estos días que hiciste un video, no entré a verlo, pero sí vi que hablaste por encima de, en cuanto a si se va a parecer, si se parece, si va en camino, si no. ¿Qué opinas al respecto acerca de la situación política de este país donde vivimos, que actualmente, para mi parecer, está un poco apretada? ¿Cómo lo ves en un futuro? ¿Qué piensas? Mira, yo creo que va a haber muchas similitudes entre cómo se agravó la crisis venezolana y cómo se va a agravar la crisis argentina. Y en parte, en gran parte, es por las medidas que se toman. Me imagino yo que son las medidas lógicas, ¿no? Porque es raro ver que varios gobiernos tomen las mismas medidas exactamente iguales. Habría que estar en el gobierno, ser economista o conocer mucho sobre el tema para ver qué habrías hecho en el lugar del presidente o en el lugar del ministro de Economía. La inflación es un tema y es una desgracia. Desde que yo llegué, incluso antes de yo venirme, cuando estaba investigando Argentina, que, por cierto, veía mucho tus videos, para aquel entonces hacías videos de migración y hablabas también del tema económico, ya eso existía. De que hoy el pan costaba dos pesos y mañana te costaba dos con cero cinco. No son comparables las dos crisis porque la crisis venezolana es algo que se fue de las manos, es algo astronómico, algo que nunca se había visto ni siquiera en suposiciones de libros de economía. Pero yo creo que la crisis acá se va a agravar muchísimo. Se va a agravar bastante, bastante, bastante. Y a todo el que conozco y con todo el que hablo del tema, le digo eso. Le digo, mira, ahorra, prepárate porque ya yo vi cómo es esto más allá. O sea, ya yo sé a dónde va. Claro, porque yo lo que pienso es que las políticas son muy diferentes, lo que está pasando en Venezuela y lo que está pasando acá, pero comparten, o sea, en algún momento se vinculan en el sentido de la inflación. O sea, más allá de que ambas crisis sean por cosas diferentes y que vengan de puntos diferentes, llega un momento en que sí el resultado final es muy similar, que es la inflación, que fíjate que ahorita hay un cepo, hay un control cambiario, y mientras hay un control cambiario, obviamente el precio del dólar paralelo también sube, porque hay mucha más demanda, mucha oferta y demanda es esto. Y los precios suben y hay también la gente que se quiere ir para el coño, argentinos u otras nacionalidades, porque quieren buscar un mejor futuro. Entonces sí creo que yo que vienen, parten de cosas muy diferentes, porque también me di cuenta que el kirchnerismo es muy diferente al socialismo del siglo XXI que implantó Chávez. Comparten cosas, pero el kirchnerismo también tiene cosas peronistas y los peronistas también tenían cosas de derecha. Entonces, bueno, es un quilombo que lo fui aprendiendo poco a poco, pues no tenía ni puta idea al principio, ahorita más o menos. Tampoco es que, porque los argentinos tienen una historia súper compleja en cuanto a política, no te creas. Entonces uno aquí, uno, ¿sabes? Ese típico comentario de, yo vengo del futuro, ¿sabes qué? A lo mejor sí sabes el resultado final de una inflación. Es un comentario, la gente que me dice eso. De hecho, cuando alguien me dice eso, yo paro el tema, yo no. Claro, porque a lo mejor yo entiendo lo que me quieres decir, que es como, ¿sabes? Lo que tú estás diciendo hace rato, como que, mira, toma precauciones, pero yo vengo del futuro, es un comentario como muy, como que te quieres agrandar de decir, yo sé demasiado. Yo sé más que tú de la economía de tu país, y eso molesta muchísimo. Tal cual, exactamente, así mismo. Y de hecho, yo no hablo de esto con argentinos, a menos que sean personas muy cercanas, o que me pregunten directamente, mira, ¿ves que en Venezuela y en Argentina? Yo le digo, no. Y siempre les pongo un video que hice al respecto, donde explico cuáles son las diferencias que hay entre la economía, claro, como yo la veo, venezolana de la Argentina. Una de las cosas que tiene Argentina, que no tiene Venezuela, es la capacidad de producción. El agro de aquí es brutal. El agro argentino es inmenso. Sí, es verdad. Y en Venezuela no lo tuvimos. Es que en Venezuela, cuando la llegaba el petróleo, nosotros nos pusimos súper dependientes de eso. O sea, solo era petróleo. Y hoy en día estamos sufriendo las consecuencias, porque el dólar, el precio del petróleo, perdón, bajó abismalmente, ya esa época dorada pasó, y quedamos como esas personas que nada más saben hacer una sola cosa en su vida y si se la quitas, quedan como inútiles. Bueno, el país quedó así. Como el carpintero que pierde las manos. Claro. Es como, ¿ahora qué? ¿Y de dónde saco plata ahora? Entonces, bueno. Bueno, pero obviamente ese no es el problema principal de Venezuela, ese es otro tema, pero solo como para que la gente se ponga en contexto. Hablando de temas controversiales, que me acabas de decir que no tocas con ciertas personas para evitar quilombos, ¿cuál es tu opinión acá con el movimiento feminista? Sabes que acá es un movimiento que está bastante fuerte. Sí, claro. ¿Qué opinión tienes? Puedes hacerlo por encima, sin meterte mucho en tema, para no herir sus sensibilidades de los espectadores, porque, a ver, en esto de las redes uno nunca va a quedar bien con todo el mundo, porque bueno, nadie tiene la misma opinión, eso está bien, o sea, la gente puede ser libre de opinar de lo que sea, respetable, pero dame tu opinión acerca de eso. Del feminismo, mira, el movimiento feminista es necesario. El movimiento feminista, no el feminismo como tal. Es necesario porque sí, efectivamente, hay más jefes hombres que mujeres, los hombres seguimos ganando por lo general más dinero de lo que ganan las mujeres, como media a nivel mundial. Hay problemas de que hay empresas y hay rubros que no contratan mujeres por motivos específicos, como por ejemplo que se embarazan. Yo tenía un jefe que decía, no, yo no contrato mujeres porque se embarazan. Claro. Pero tienes mamá, tienes hermana y tienes abuelta. O que incluso si están contratadas, las mandan a la mierda, si salen embarazadas. También pasa. Sí, obvio. Pasa muchísimo a nivel mundial. O que en las entrevistas de trabajo le preguntan, tipo, ¿tienes hijos? O sea, es como, ya hay como un prejuicio directamente. Claro. No, y entonces ellos lo ven como que sale más caro, ¿sabes? No, porque tengo que darle, por ejemplo, hay países como Venezuela, que si tienes hijos, tengo que asegurarle a los hijos también a nivel de salud. Claro. Pero si contratas a un hombre que también tiene hijos y pasa exactamente lo mismo. No, no le veo ni siquiera sentido a la pregunta. Ok. Entonces tú piensas que el movimiento como tal, tú dices que está bien. Y entonces, ¿qué es lo que no está? No, no es que está bien. Porque, ajá, para allá iba la segunda parte de mi respuesta. Yo digo que es necesario. ¿Por qué? Porque las mujeres están buscando esa reivindicación de, epa, mira, yo, si me da la gana, yo puedo hacer una casa también, echar bloques y vaticementos y cosas que han hecho los hombres durante toda la historia. El problema viene con el radicalismo, la gente que es radical, la gente que, defendiendo sus derechos o buscando esa reivindicación de derechos, hacen cosas que terminan coartando los derechos de otras personas. Te pongo un ejemplo que me pasó, no me lo contaron. Ajá. No sé si te acuerdas del tetazo que hubo en el obelisco. Sí, han habido varios, pero sí me recuerdo. El primero. Ok. Bueno, yo pasaba por el obelisco el día del tetazo. Y me empujaron, y yo ni siquiera quería acercarme a verle las tetas a nadie. Pero de lejos, había tipas que tal, y pum, y me empujaron. Me empujaron como dos, tres veces, no una cosa que yo te diga, ay, me dislocaron el brazo. Pero es algo totalmente necesario. Claro, pero sí hubo una agresión. Ok. Claro, y entonces, ¿qué busqué puede suceder? Que si yo te empujo a ti, tú me vas a decir, vas a hacer una de dos cosas. Lo que hice yo de, ¿para qué pasó? O me vas a empujar de vuelta. Claro. Y entonces se arma ahí un contexto. ¿Y cómo finalizó eso? O sea, ¿te empujaron y qué hiciste? No, no, yo seguí. Eso es como que me digan beneco, es lo mismo. Ajá, tú sabías a lo que iba ese empujón. O sea, ellos querían, obviamente... Claro. Ajá. Pero eso es como que te metas, ahorita porque estamos hablando de feminismo, pero tú entras a un sitio donde estén cientos de hinchas de boca o de river, es probable que también suceda lo mismo. Claro, que tú llegues con una panela de river. Cualquiera que esté por ahí, pasado de sustancias, busca y te empujo, te diga algo de la nada. O sea, pasa, pasa, hay un culto de gente que está radicalizada. El problema es la gente radical. O sea, a ti te hace ruido es la rama que se va, o sea, la tangente que se va por el radicalismo. Tú dices que... Claro. Yo comparto en que las cosas radicales, extremistas, de cierta manera se difumina mucho el mensaje, bien sea religión, política, incluso el deporte, el fanatismo deportivo, cuando es extremista en el sentido de que yo soy radical y yo te voy a quedar coñazo si tú no... Si a ti no te gusta el mismo equipo que a mí. A mí me parece eso absurdo. Sin embargo, yo sé que esta no es una entrevista para mí, pero te voy a dar una opinión rapidito. Yo pienso que hoy en día han habido muchos avances, como dices tú, en cuanto a cortar, a frenar un poco el machismo que existe en el mundo, pero que existe todavía un montón y en Latinoamérica mucho más. Y la mujer ha sido muy oprimida en toda la historia y yo creo que estas personas que se van por esa variante radical es gente que, bueno, hay muchas que quieren llamar la atención como en todos lados, porque obviamente esto pasa en todos lados, política, religión, bla, bla, bla. Pero que al mismo tiempo también están como rabiosas porque nadie les parabola y es la única manera que tienen de llamar la atención. Un ejemplo claro que podemos como comparar es, ¿tú te acuerdas las protestas que habían en Venezuela hace unos años, en el 2018, que murió un poco de gente, que la gente salió a recha como que ya no puedo más, marico, estoy comiendo perrarina, marico. Y salían y los mataban, que Maduro mandaba a la fuerza. Yo creo que es como, y después Maduro salía diciendo en cadena como que, ah, estos grupos que quieren venir a grupos violentos y es como, marico, no es que están violentos, es que están desesperados, marico, fuera de esta mierda. Entonces yo más o menos pongo a estas muchachas que rayan las iglesias, que tiran piedra, que se sacan las tetas, qué sé yo, como ya están hartas de que nadie les parabola, que nadie hace nada y que también es como que violan a una tipa o la matan y le dan más importancia a que un grupo rayó una iglesia a el mismo motivo de por qué la están rayando, que, epa, mataron a una tipa, huevón, un carajo le cayó a cuñazo, la mataron y en los medios lo que hacen es justificar de que tipo, ah, no, la mataron porque ella era infiel y es como, pero es que no puedes matar a nadie, es una vida súper absurda. Pero esta es como mi opinión, yo tampoco soy extremista y sí pienso yo que la cosa se proyecta en un futuro que más o menos la gente creo yo que va a ser más igualitaria, o sea, creo que se está, por lo menos acá en Argentina, creo que se está educando hoy en día a que la gente sea un poco más flexible en esto, pero todavía queda mucha generación que como que es machista y está muy naturalizado, es como, no, es que el hombre es el hombre fuerte. En Latinoamérica, eso es en todos los países. Claro. Entonces, bueno, eso, bueno, qué bueno que eres mujer, ándala, va. Que me hayas dado esa primicia acá, porque tú nunca habías hablado de eso, yo estuve buscando, nunca habías hablado de eso y tampoco habías hablado de algo que te voy a preguntar sobre la pelea, esto no es una pelea, pero sí fue una vaina súper chimba con un youtuber, acá la gente seguro lo va a conocer porque él es muy conocido acá, a pesar de que ya él se dejó de redes sociales y de hacer videos. Él era un youtuber, Morgan se llama, que muy buen contenido, por cierto, profesional, o sea, buenas tomas, él era muy bueno hablando, qué sé yo, y el chabón hacía unos videos, coño, de pinga, de profesionales, pero él no tenía muchos suscriptores. Entonces, él viajaba por toda la Argentina y documentaba, bla, 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 y un día yo vi, alguien me lo mandó, no me recuerdo quién, que estaba hablando mal de ti específicamente, o sea, él ahí nos nombra, o sea, a mí me puso en la miniatura, puso a sim.com, puso un montón de gente como que los youtubers venezolanos son una mierda, algo así, pero él hizo mucho énfasis en ti y había como una especie como de resentimiento ahí, chimbo, que a mí me llamó la atención porque obviamente eso lo hizo crecer, porque, a ver, eso te trae seguidores, es una técnica barata que funciona todavía. Y él creció y él, o sea, empezó a tener un montón de seguidores y eso, y yo recuerdo que después, a mí me pareció súper chimbo eso, yo lo invité a una entrevista e incluso te llamamos por teléfono e hicieron como las paces, yo no sé después cómo quedó eso. Él después también tuvo una pelea con sim.com que se dejaron de hablar incluso y después me enteré que habían hecho las paces y me alegra. O sea, incluso le mandé un mensajito a luisdesims.com y le dije, coño, qué coño, qué de pinga que haya dejado eso ya atrás porque esos resentimientos lo que traen es, o sea, te lastima a ti estar, oh, como que ese maldito y tal. Y es como que, bueno, hicieron las paces y ajá, de pinga. Sí. No, sí, porque se odiaban, se odiaban. Entonces, hoy en día, que ya pasó un montón de tiempo, quería preguntarte a ti, primero, cómo quedó eso y segundo, o sea, cómo te sentiste en ese momento que tú ni siquiera lo conocías y de repente viste ese video y es como que, qué le pasa a este tipo, o sea, qué onda. Entonces, por cierto, un saludo a Morgan, no tenemos nada contra él. No tenemos nada contra él. No, no, porque no vaya a ser que después la gente me lo interesa. Me cayó igual que a ti porque, este, yo nunca había hablado con Morgan antes de eso. Entonces, él publicó un video de la nada conmigo previamente, no sabía que él iba a hacer ese video. Yo, antes de eso, había hablado una vez con Morgan porque vi uno de sus videos, me gustó, se lo comenté y él me respondió el comentario. Eso era todo lo que sabía. Pero normal. Entonces, bueno, publicó un video donde decía que yo me había copiado de un video que había hecho él. Y entonces hizo como toda una exposición de, mira, se copió por esto, por esto y por esto. Y que a él le parecía que el contenido que hacemos los youtubers venezolanos en Argentina era horrible. Que el único que estaba bien era el contenido que él hacía. No sé si recuerdas esa parte del video. Yo, porque tengo muy buena memoria. Pero él creo que después está viendo probas sin.com, me parece. Dijo que, bueno, que sin.com estaba más o menos. Más o menos. Lo que dijo él ahí en el video. Que estaba bien. Bueno, de ahí, yo eso lo ignoré totalmente. Nunca le escribí, nunca le dije nada. Nunca hice una respuesta. Porque yo sé que ese tipo de cosas las haces buscando una respuesta. Tú no haces eso como un desahogo o como catarsis en internet. No, eso era una estrategia. Claramente. No es algo, no era algo en lo que yo quisiera meterme nunca, en realidad, con nadie. No me gustaría estar con otro creador de contenido o creadora de contenido. Mira que toque ella. Me parece chimbo. Me parece mal. Medio infantil también, ¿no? Así que bueno, opté por no responder, cero respuesta. Y no había hablado con él hasta la entrevista que le hiciste. Donde hablamos por teléfono. Y yo le dije en la entrevista que no había problema. Que yo entendía por qué él había hecho, lo que hizo. Y ya. Y ahí quedamos bien. Yo no tengo nada en contra de él. De hecho, me parece un tipo bastante talentoso. Pero el talento, coño, tienes que llevarlo y darle continuidad, güey. Sí, quizás él en ese momento estaba estancado. A lo que sea que estás haciendo. Porque hacía mucho contenido de buena calidad y no tenía el impacto que él a lo mejor quería. Porque realmente en ese momento él no tenía vistas. Y después de eso él creció. No digo que él creció por esto. Pero sí se dio a conocer un poco con esta polémica. Y después la gente empezó a ver su contenido. Y que, epa, el tipo le pone un camión. Y bueno, ahí empezó a subir. Pero bueno, qué bueno que hayan limado esas presas gracias a mí. El topo siempre mediador. No, porque bueno, yo lo vi necesario. O sea, yo, la gente no sabe. Pero yo igual te llamé antes y te dije, yo voy a entrevistar a Morgan. Claro, o sea, no fue así de la nada. No, imagínate, re incómodo. Porque imagínate que tú... Tienes algún problema, quieres hablar con él. Claro. Porque la entrevista era en vivo, de paso. Era en vivo. Era en vivo y eso ya estaba planeado. El que no sabía era él. Él no sabía. Él no sabía. O sea, yo obviamente te puse a ti el permiso porque te íbamos a llamar a ti. Pero yo ahí, yo le tantié la tecla. Como me dio el ok, ta, te llamamos. Y lo hice más que nada porque a mí no me gusta que la comunidad se pelee. Eso deja mucho que hablar también. Me parece súper infantil que personas ya adultas, grandes. Porque, a ver, si tú eres un carajito de 16 años que tienes un coñazo de seguidores, por ahí eso te abruma y no sabes qué hacer y quieres generar contenido y te peleas, bla, bla, bla. Eres inmaduro y eso. Pero ya uno grande, viejo horror, que hasta barba tiene, se va a poner a uno con esas ridiculeces de que, hey, este es mi hijo y que no sé qué más. Me parece estúpido y por eso yo quise en ese momento, antes de que se acelera el control, porque ya se estaban como creando bandas de hate. Como que, ah, no, si yo sigo a Morgan, yo no puedo seguir entonces a este porque se odian. Es ridículo. Puedes seguir a todo el mundo que te dé la gana. De hecho, eso se hace, o lo opuesto. Eso se hace es para los dos canales recibir... Por supuesto. Claro. El contenido malo, o el contenido que es criticable, mejor dicho, tiene más repercusión que el contenido que no lo es. Porque la gente está pendiente de un chisme también. Yo eso lo estaba comentando con mi esposa antes de tener esta entrevista, de que yo subí un montón en TikTok de la noche a la mañana. Yo tenía 20.000 seguidores y ahora tengo más de 200.000. Pero subí porque hice una serie, como se me hizo viral. Yo hice como un experimento y se hizo viral. Llegó a tener 20 millones de vistas ese video. Y obviamente, yo hice como una secuela, una novela. Y eso me trajo mucho interés. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta el chisme. La gente le gusta la polémica. ¿Qué va a pasar? Todo esto. La gente es muy novelera. Entonces, yo aproveché eso. Pero es porque ya yo tengo años de experiencia sabiendo cómo se manejan las redes. Si yo quizás hubiese tenido la... O sea, como cuando comencé a YouTube, que no sabía nada, y se me hubiese disparado ese video viral, pues ahí hubiese muerto y ya. No hubiese obtenido ningún tipo de resultado. No, yo creo que habrías hecho lo que hizo Yao Cabrera y en lo que se ha basado en la carrera de Yao Cabrera, que es replicar un viral que hizo él de un fake. Exactamente. Yo lo que hice fue sacarle el provecho lo más que pude. Me trajo muy buen impacto y después cerré el ciclo. Cuando tenía que cerrarlo, lo dije abiertamente. Dije, mire, esta es la última vez que hablo de esto y ya después seguí creando otro contenido que a algunos sí me ha resultado, a algunos no. Pero esto es parte de las redes. No todo el tiempo te va a funcionar algo. Y cuando tú comprendes eso realmente, es cuando tú comienzas a saber, a comprender la audiencia, a saber qué tipo de audiencia... O sea, es que es así. En estos días vi un tipo, un comentario que me dijo, así como que fastidio mis videos, que no sé qué más, que le gustaba cuando yo hacía tal cosa. Y yo le dije, mira, si yo me pusiera a complacer a los 60.000 seguidores que tengo, me volvería loco. Y me dice, bueno, ahora tienes 59.999, chao. Como si, o sea, no voy a llorar por eso. Está bien, si no te gusta el contenido, bye. Porque no me está... Cuando tú tienes una gran suma de seguidores o suscriptores y no están viendo tu contenido, entonces eso a ti te apaga en el sentido del algoritmo. Lo ideal es que ellos estén pendientes. O sea, si tú estás ahí sumándome nada más un número vacío, prefiero que no estés. Porque realmente no me estás haciendo bien. La gente cree que tener una cifra de suscriptores alto es... Ah, no. Realmente es el engagement. Si la gente comenta, si la gente interactúa, si la gente... Es más, incluso el dislike a uno le funciona. Si tú haces un video y tienes un coñazo de dislike, es un posicionamiento igual. Le estás diciendo al algoritmo, hay mucha gente que está interactuando aquí. Lo que pasa es que, bueno, uno no lo dice, pero el dislike también funciona. Hablando de contenido, yo también te quería preguntar cómo te sientes haciendo este contenido. Tú has cambiado un poco, pero sigues teniendo como tu mismo lineamiento, el mismo estilo. Y me gustaría saber si te sientes cómodo lo haciendo, o sea, si te sientes tranqui, o si has pensado en algún momento cambiarlo radicalmente, o te sabe a culo en el sentido de que, ah, yo hago lo que yo quiera. Y el que le guste bien, el que no también. Porque hay gente que es así. O, no, no, yo si lo cambio, lo voy a ir cambiando poco a poco. ¿Qué has pensado? Mira, yo creo que esas son etapas que tiene uno. Por ejemplo, todos hemos pasado por la etapa de, me aburrí de hacer esto, voy a hacer otra cosa. ¿Sí? Seguramente a ti te sucedió, y bueno, todos, todo el que tiene tiempo haciendo redes, le sucede eso. Claro. Eso sucede por una de dos cosas. O la gente deja de verlo, o te vas quedando cada vez más sin ideas. Claro. Los temas que quedan no te convencen. A uno le llega a pasar que grabas algo, pasas una hora grabando, después ves el material y dices, no, esto no va. Claro. Esto está malísimo. O, no sé, aquí con esto que dije me fui a la mierda. Y no, no, no va. Sí, sí, también. A mí, hasta el momento, me gusta el contenido que hago. Lo que he hecho es variarlo. Lo varío en base a lo que pide la base de suscriptores, en el caso de YouTube. En Instagram, sí, Instagram te da como más, como más espacio para el ensayo y error. Pero YouTube no. YouTube, el ensayo y error lo castiga y severamente. Uh-huh. Cuestión de que tú vienes de una racha de 30 mil views, 40 mil views, 50 mil views, y vienes en aumento. Y bueno, voy a sacar un video, no sé, hablando de, voy a cocinar. Uh-huh. Que es algo que nunca habías hecho. La gente entra, ve, cocinando. No, sale. Y YouTube entierra el video y de 30 mil views, Y el canal también. Y el canal te lo entierra. Entonces tú, ¿qué está pasando? Claro. ya yo entendí eso, yo entendí eso, y sigo la misma línea editorial con el, con el canal de YouTube. Yo sé, y quiero darle a esa gente lo que ellos quieran ver, siempre y cuando a mí me guste hacer. Claro. Esa es la única regla que tengo. Está bueno. Anteriormente, durante dos años subí videos todas las semanas sin fallar. Cuando fallaba, subí así un live. Uh-huh. Llegó un punto en que dije, los videos me están quedando mal. Y me estaban quedando mal porque yo me estaba obligando a hacerlos. Ok. Hubo tres o cuatro videos que si bien no tenían una caída severa de views, sí me di cuenta de yo, este es un mal video. Y vi otro, y este es un mal video. O sea, tú mismo te hiciste una autocrítica. Claro, yo me di cuenta, yo no, esto está horrible. Pero la autocrítica la dispara siempre gente que te comenta. Tú estás leyendo tus comentarios y alguien dice, ay, tú hiciste un video y no tenías ganas de ver, no tenías ganas de hacer el video. Se nota muchísimo. Te vas al video, lo miras y es verdad. Pero ¿y cómo sabes tú que no es una crítica constructiva o un hater? Porque también un hater lo puede hacer para lastimarte, para hacerte sentir de que este video es una mierda, X, qué sé yo. Hay muchos haters camuflajeados. Lo que pasa es que el hate, cuando tienes ya mucho tiempo leyendo y respondiendo a comentarios, lo detectas. No solamente lo detectas, sino que lo tipificas. Yo estoy seguro que eso a ti también te sucede. Que tú eres el hater y tú dices, este es un hater xenopo. Claro, dependiendo de cómo viene el lado. Claro, según como escriba, ya tú sabes cuál es. Igual uno, con el tiempo, no sé si a ti te pasa, pero uno más o menos conoce los suscriptores que son fieles. Los nombres empiezan a ser muy comunes y ya tú sabes que esa persona siempre ha estado ahí mucho tiempo y cuando viene un comentario por ahí medio raro y ves que no tiene foto o quizás la foto es, no sé, que si Winnie Pooh o que si Christina Kirchner y el nombre nada que ver, tú dices, esto es una cuenta fake. Cuentas que se crea a la gente. Es una cuenta fake y una cuenta de hate. Claro, claro, se ven mucho. Entonces ahí uno, más o menos. Y yo soy muy, muy severo. Yo tengo tolerancia cero y eso es algo. Yo bloqueo. Yo creo que nunca lo he dicho. Es tolerancia cero, literal. Yo veo un comentario que no me gusta y YouTube ahora te marca incluso, te pone dos marcas. Uno, si la persona está suscrita de forma visible a tu canal y la otra es si es una persona a la que ya le has respondido en el pasado. Claro, eso le has puesto corazón. De este lado, la gente que responde comentarios puede ver si es una persona que siempre comenta, si es una persona que le ha dado like al canal. Sí. Esa es la única persona de que yo, es la única forma de que yo no elimine un comentario que no me gustó. Yo bloqueo gente porque no me gusta, yo soy de los que piensan que un comentario negativo detona mucha gente negativa. O sea, mucha gente dirá que eso es censura porque, ah, no, pero es que ya tú no aguantas que alguien te diga las cosas. Pero una cosa es que tú me digas algo en el margen del respeto, tipo, mira, ¿sabes que no me gustó algo? O, mira, te equivocaste en tal cosa. Está bien, chido. O sea, si usted me escribió una lógica, yo lo voy a aceptar porque la gente se equivoca. Pero si tú llegas y me ofendes, que era lo que estábamos hablando hace rato del feminismo radical, si tu argumento es la ofensa, entonces se pierde el mensaje. Y lo que hago es bloquear. Y no me interesa porque yo sé que ese comentario chimbo la gente va a empezar también a bardear ahí también. Y lo que pienso yo es que hay que mantener la comunidad libre de esos ambientes densos y tóxicos. Exactamente. Esa es la razón por la que yo los bloqueo. De hecho, yo no los bloqueo. Yo les elimino la capacidad de escribir comentarios. Ok. Sabes que tienes la opción de juntar usuarios del canal. Claro. Y esa persona va a poder entrar a mis videos, va a poder dar like, dislike, compartirlo, hacer lo que le dé la gana, pero no puedes comentar. No, ellos no saben cuando los bloqueas realmente porque ellos pueden comentar pero solamente ellos pueden ver el comentario. Hay algunos que se dan cuenta porque tienen multicuentas, obvio, y ahí es donde se dan cuenta. Y en Instagram tú puedes restringir y bloquear. Restringir es que ellos te pueden seguir, pueden ver tus historias si quieres, pero cuando te comentan algo tienen que pasar por tu aprobación para que ese comentario pueda ser público, si no, nada más lo ven ellos. Y en YouTube lo que te iba a decir era que, coño, te iba a decir algo y se me olvidó de estos, del bloqueo y eso, pero bueno, X. Ajá. Este, hablando de el contenido, ¿cómo te sentiste tú cuando yo comencé a hacer las mismas dinámicas que tú hacías en las historias de Instagram? Porque yo las empecé a hacer y en su momento me funcionaron, ahora no tanto, pero yo lo que vi es que ahora todo el mundo lo hace, todas las cuentas la hacen, pero tú fuiste como el pionero y te lo debo reconocer, de hecho, la idea partió de ti, yo dije, oye, voy a probarlo, de eso de que la gente interactúa, es más, de hecho, tú tienes una programación súper increíble, porque tú, lunes de memes, no sé qué más, en los otros días es preguntas y respuestas, los otros, siempre está muy variado para que la gente no se aburra, de hecho, no sé si tú mismo haces eso o tienes a alguien que te lo maneje, pero ¿cómo te sentiste cuando viste, epa, el topo, y después, epa, fulanito, ahora menganito y ahora todas las cuentas lo hacen? Entonces, cuéntame. Mira, yo creo que nadie es dueño de ningún tipo de contenido en este momento en las redes sociales, ¿sí? Tú puedes hacer una de dos cosas, o plagiar, que eso sí está mal, o te puedes, o puedes replicar, replicar algo que hizo otro, por ejemplo, replicar el tipo de historias, el estilo de historias que tiene Luisito Comunica. Una cosa es que yo las replique, me gusta ese formato, lo tomo y lo adapto para mi Instagram, para YouTube, para cualquiera que sea la red, yo digo que está bien, que en este caso es lo que hiciste tú, yo no tengo problema, yo no soy celoso en realidad con el contenido que hago, y hubo algo que por cierto lo aprendí de ti, es que tú me dijiste, mira, a mí me sabe a culo si ya alguien lo hizo, si yo lo quiero hacer, lo hago, porque yo soy dueño de mis redes, y es verdad, porque yo te decía, coño, me gustaría hacer, me acuerdo que el comentario vino más o menos por aquí, y yo te digo, coño, me gustaría hacer un video de cosas raras de los argentinos, pero ese video ya lo hizo, yo no sé quién, lo había hecho Hugo, Hugo de QPA, y tú me dijiste, hazlo, hazlo, nunca va a quedar igual, siempre va a quedar diferente, lo que sí es que es una réplica de un video que hizo alguien, exacto, porque tú te puedes inspirar, a mí eso no me molesta, a mí eso no me molesta, y yo creo que hay gente que incluso te escribe preguntándote si lo puede hacer en su cuenta, ajá, mira, me gustaría hacer algo así en mi cuenta, será que tú no, y es porque me voy a molestar, ¿seré yo dueño de Instagram? Algo de repente te queda mejor y después me das ideas a mí, pues yo mejorar el contenido que hago. Yo me acuerdo que Merakio una vez dijo que por más exacto que hagas el video de otra persona, por más que lo repliques o lo intentes plagiar, nunca te va a quedar igual, porque tú no eres esa persona, entonces, porque a él antes, yo me acuerdo que cuando él comenzó, lo comparaban mucho con Luisito Comunica o con Casey Neistat, con estos blogueros que ya tenían mucho tiempo haciendo este tipo de contenido, entonces él, decía como que mira, así yo me esmere porque el video sea exactamente igual en el mismo lugar y en la misma temática y lo que sea, no me va a quedar igual, no va a ser el mismo. No va a quedar igual. Entonces, por eso yo soy partidario en que cada quien puede hacerlo, pues siempre va a ser un toque personal y la gente va a saber diferenciar eso y van a haber unos que quedan malos y hay unos que quedan buenos y la gente se va a quedar obviamente con el de mejor calidad. Entonces, por eso es como que... Yo creo que eso fue lo que pasó con Morgan. La molestia de él fue un video en específico que había hecho. Claro. Y ahora que tú has hecho 10 videos en sitios que yo había grabado antes que tú, eso no hace que ese video me pertenezca ni que nadie puede grabar en este sitio porque yo grabé ahí. Y que todos esos videos... Nadie puede tocar esta temática porque la toqué yo. Los blogs son todos iguales. O sea, tú en un blog documentas un viaje o tu vida, tu día a día y es como si yo viajo a Bariloche entonces no puedo documentar mi viaje porque entonces ya yo estoy copiándome de... Imagínate, todas las personas que han ido a Bariloche y que han documentado eso desde youtubers grandes a medianos hasta gente random que nunca ni siquiera lo subió a su canal. Entonces es como... Es muy ilógico. Por lo menos también está el tema este de ¿qué comprar con 100 dólares? No sé, esto lo hizo Oscar Alejandro, lo hizo Sim.com, lo hizo Merakio. Si el día de mañana a mí me da la gana de hacer ese video yo lo hago. Y no, o sea, yo no le estoy... Porque yo estoy seguro que ellos también se inspiraron en alguien. O sea, estoy súper seguro de que ninguno fue que dijo yo me voy hoy a parar a hacer este video. Ese video tiene ya rato por ahí rodando. Solo que los creadores lo van alternando dependiendo. Bueno, yo quería hacerte la última pregunta que es un poco atrevida porque, bueno, teníamos que ponerle un picantico para que la gente se quede hasta el final. Ya que uno tiene... El premio para el que se quedó hasta el final. O el premio, claro. Y dale like y suscríbete. Yo porque estoy casado. Pero tú, por ejemplo, que estás soltero, bueno, no sé, estás soltero, ¿no? Ajá. Tú, por ejemplo, que estás soltero y tienes ya cierta cantidad de relevancia en las redes, que la gente te conoce, la gente te reconoce, me imagino que en la calle también tienes un número de seguidores, bueno, considerable. ¿Eso te ha beneficiado a ti a ligar con alguna chica? O sea, no quiero decir la palabra aprovechar, pues suena horrible aprovecharse de alguien espantoso, pero es como si llegas a un lugar y ya la gente sabe quién eres tú, eso te da cierto poder en cuanto al ya encarar a alguien, como que ya tú sabes, ella me conoce y no hace falta tanto trabajo porque ya hay cierto reconocimiento y admiración y ya por ahí me lo puedo llegar o qué onda. Bueno, empiezo diciéndote que no lo he hecho, no digo que no lo vaya a hacer, ok, pero porque me parece algo como desleal, me parece algo medio chingo, es como pescar con dinamita. O sea, que tú no has salido con suscriptora. Hasta el momento, no. ni chanceo, nada. Tú eres un tipo serio. O sea, no es que no sea serio si lo hagas. No, y eso requiere de un poder de voluntad increíble. Ok, ok. Porque llegan, tú lo dejes saber, llegan mujeres preciosas, preciosas, preciosas. A mí me llegan hasta hombres. Y hombres por igual. ¿Cómo? A mí me llegan hasta hombres. Mujeres y hombres por igual, claro. Y... Párgate. ¿Por qué? Lo que pasa es que lo que les gusta a esas personas es el contenido que creas y el cómo lo presentas. Pero hay gente que tiene tanto tiempo creciendo con tu contenido que se familiariza contigo. Eso es lo que... Yo estaba hablando de eso justamente con mi esposa esta mañana. que sienten como que tú eres parte de su grupo social, de su grupo cercano y te sienten... Porque es como que te conocen, te ven siempre. Y si hay una conexión como que rara ahí porque tú no sabes nada de esa persona, pero esa persona lo sabe todo de ti. Y entonces es como tú estás muy expuesto, pero al mismo tiempo... Es raro. A mí no me ha pasado esto de ligue porque yo obviamente soy casado, pero sí me ha pasado en cuanto a... Digamos, voy a algún lugar y me conocen... Ya, hay alguien que me conoce y que de repente es como que... No, porque sabes que tú el día tal hiciste tal cosa y sí me hace un poco sentir incómodo. No porque la persona me vaya a hacer... No porque me vayan a hacer algo. En la calle pasa bastante. Pero es raro. Cuando te dicen ¿Y tu mamá? Claro. Y yo, no, está bien, está tranquila. ¿Y tu hermana? Tu hermana no ha salido más nunca. Todavía está trabajando en el mismo sitio. vierga. Pero son cosas que tú dices que te salen o cosas que... Y que ni siquiera te acuerdas que las dices. En una historia en algún momento, claro, y ellos lo capturan y tienen toda esa información de ti. Exactamente. Tal cual. Entonces, es súper delicado. Es muy delicado. Es complicado. Uno está súper expuesto. No sé, si la pregunta es si te ayuda a ligar tener redes sociales o tener seguidores, sí, la respuesta definitivamente es que sí. Es algo que viene con eso. Ok. Pero, no sé. Por ahora, no es un recurso que has utilizado. Sería como tomar ventaja de esa situación. No está ahogando. Ok. Está bien. No, buenísimo. No, está bien. Creo que quedaste bien. Creo que ya lo habías previamente pensado si alguien te lo preguntaba. Para no quedar mal. No, no, no. Es que es algo que te preguntan constantemente. ¿Tú sabes cuál es otra que me preguntan bastante? Que si el acento venezolano te ayuda a ligar más. ¿Y ayuda? Sí. Ok. Te ayuda, topo. Tanto para la mujer como para el hombre. Es algo exótico. Y yo me acuerdo claramente de haber tenido amigas argentinas en Venezuela que también yo escuchaba el acento y yo, mira, qué bello. Ajá. Y entonces, ¿qué acento te llama más la atención? O sea, argentina, colombiana. Ajá, exacto. ¿Qué acento me parece más sexy? Coño, el acento argentino me parece bastante sexy y el brasilero. Ok. La brasilera que habla... El colombiano, no sé, yo creo que es el más popular o es considerado el más sexy, pero a mí no... No sé por qué no... Debe ser porque siempre en Venezuela había muchos colombianos entonces para mí es como más normal ese acento. Ajá. A mí me llama la atención los acentos caribeños. O sea, el cubano, el boricua, el dominicano. Ese sazón que tiene esa gente de esos lados que están rodeados de mar caribe. A mí me llaman la atención. O sea, a mí me atrae ese tipo de acento. Pero no es que hay cualquier mujer que hable así. No, sino que me gustan los acentos. Te llama la atención, claro. Sí, me gusta, me parece que hablan súper bien. Además hablan como, por lo menos los boricuos hablan muy spanglish. Es muy ligado la tonada. Y son graciosos. Hay mucha cultura gringa ahí. Ajá, son graciosísimos. Son graciosos, son gente que se les da muy bien el humor. Y son muy similares a... Yo como me río con los dominicanos aquí en Argentina. Sí, sí. Pero las culturas son muy parecidas. en un estando. Ah, sí, ya hablan muy rápido. Las culturas son muy parecidas. O sea, ellos tienen... ¿Es que no sé, yo veo, por ejemplo, que somos más parecidos a ellos que a los mismos colombianos. Hay muchas cosas que obviamente no compartimos con Colombia porque somos países hermanos. Pero, por ejemplo, en los países de Mar Caribe, tipo, todos los que te nombren juegan béisbol. es como que escuchan salsa, merengue, es como se sientan guadominos, los viejitos. Comen porotos. Es muy raro, claro. Habichuelas. Exactamente, habichuelas. Es raro, pero es como, no sé, me parece a mí que hay más como hay mucha similitud en cuanto a eso. Aparte que el trópico es igual, las playas. En cambio, en Colombia, a ver, en Colombia se come arepa, se escucha también música llanera, pero ellos son muy futboleros, muy futboleros, o sea, ellos es fútbol, béisbol nada, nada de béisbol. Pero bueno, no sé, yo creo que Latinoamérica sí comparte ciertas cosas, dependiendo los sectores. Por ejemplo, Uruguay y Argentina comparten la misma cultura. Paraguay, Bolivia. Es increíble el parecido que tienen, ¿verdad? Claro. Pero lo mismo pasa con venezolanos y colombianos para el resto del mundo. Claro. Sí, total. Que incluso ellos escuchan el acento y pues ellos es prácticamente el mismo. No lo diferencian, es verdad, tienes razón. Sí, cuando yo recién llegué, que todavía no había muchos venezolanos acá, la gente me comparaba, o sea, me decía como que ¿sos de Colombia? Yo no, Me he pasado bastante. Y no entendí, o sea, como que no captaban dónde estaba Venezuela, como que Venezuela, ah, Chávez, o sea, ah, Katy Fuló, o sea, eran como las únicas referencias que habían. ¿Qué tenían? Odros, pero sabes, es como muy lejana ya la referencia porque Odros es más argento que el coño. Sí, 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 pero él pertenece al mundo, ese es el regalo de nosotros para el mundo. Hay mucha gente que ni siquiera saben que Odros es venezolano. O sea, hay gente que, Dross, o pasa también con Montaner, que es como, pero Montaner es argentino, y es como, ajá, sí, pero, saben, vivió en Maracaibo. Como dice Nanutri, yo me sentí, como descubrí que mi papá tenía otra familia cuando me dijeron que Ricardo Montaner era argentino. Es que cuando, yo me acuerdo un trabajo que yo tuve que me dijeron así como que, Javi, dinos un venezolano que sea muy famoso allá, y yo como que, Oscar de León, Ricardo Montaner, y se cagaron de la risa, y yo, ¿qué pasa? Montaner nació acá. Ricardo Montaner es nuestro papá. Y yo que, ¿eh? Después lo googleé, vi que era verdad, y yo les dije como que, mira, pero Montaner toda la vida vivió en Maracaibo. O sea, ese tipo come patacones, a temas más huevadas. Y cuando él dice que le preguntan, le preguntan, y él se lanza una respuesta así súper, me queda bien con todo el mundo. Obvio. O sea, si se lo pregunta Maite Delgado en Venezuela, él va a decir... Yo estoy de donde esté mi corazón. No, no. Si se lo pregunta un venezolano, él va a decir que, no, yo soy venezolano por siempre. Y si se lo preguntan a la gente... Me agarra a la noche. Porque yo fui a un concierto de él en el Luna Park, acá. Y él, no, que mi tierra argentina, yo nací acá, yo soy argentino. Y vi un concierto en el poliedro de Caracas hace unos años, y el carajo, que no, mi tierra Venezuela, yo nací en otro lado, pero yo soy venezolano. Chamullero, hijo de puta. Pero, no, igual Montaner, Pero sabes que con el tiempo uno aprende, este, como a vincularse con ese sentimiento de alguien que... Claro. Que es de dos lugares. Claro. En este punto de la historia, cuando alguien se mete con argentinos, incluso argentinos, no, que este país de mierda, que no sé qué ver, que eso a mí me molesta muchísimo. Claro. Mucho, mucho, me pudre que alguien esté hablando mal de... Por eso entiendo lo... Cómo eran de agresivos cuando yo, llegando, recién llegado, hacía un comentario similar. Claro. Lo que pasa es que uno le va agarrando cariño a la tierra. Sí, totalmente, porque es que uno pasa por muchas etapas y igual uno llega a chamo acá. O sea, no es que tú llegas con un criterio 100% forjado. Tú apenas estás descubriendo y explorando muchas cosas. Entonces sales de esa burbuja donde viviste toda la vida, donde tú pensabas que la vida era normal y de repente te das cuenta que la vida es muy diferente en otros lados y que se vive diferente, se come diferente, se habla diferente, se baila diferente, todo diferente, se viste diferente. Y entonces tú primero, ese choque es como que, pero es que yo... Y de repente tú dices como que, ah, pará, pero es que, a ver, en cada país es diferente. Como que vas aprendiendo a saber que no eres el centro del mundo porque el venezolano, yo lo que pienso es que cuando recién sale, piensa así. El mejor país del mundo y es como que, marico, si fuera tan mejor no te estuvieras yendo. O sea, por ahí es muy bonito, tiene cosas espectaculares. Eso le pasa a todo el mundo, el chileno y el argentino y todos dicen que viven en el mejor país del mundo. Y yo les digo, en un video lo dije, yo dije, mira, lo más probable es que el mejor país del mundo no exista. Claro. Nadie se va del mejor país del mundo y todos los países tienen emigración. Yo tengo una amiga francesa que vive en París, nació en Marsella y ha vivido toda su vida en París y ella odia París. O sea, ella me dice que París es muy feo, que ella su sueño es vivir en España porque ella fue a España de vacaciones y como que quedó enamorada. Y entonces, fíjate el contraste. Ha vivido toda su vida en un país desarrollado donde ellos no tienen miedo de andar por la calle porque los vayan a robar, sino que tienen otro tipo de miedos donde ella es profesional y es como que vivió una vida súper diferente y, ¿sabes? Vives en París, huevón. O sea, la gente amaría por vivir en París y ella lo odia. Entonces, siempre va a existir esa inconformidad por el lugar, por tu zona de confort, por decir, el estadounidense siempre va a querer irse de intercambio a otro lado o sea, si vives en Nueva York siempre te vas a quejar de que hay mucho tráfico y que te gustaría vivir tipo en Los Ángeles, pero el de Los Ángeles dirá, qué aburrido esto, me gustaría vivir en Miami. Sí, sí, sí. Y hace demasiado sol. Entonces, siempre yo creo que va a existir eso. Pero sí, o sea, para ir cerrando. Yo creo que el venezolano no sabía que le tocaba, o sea, no estaba acostumbrado a la migración y nos costó mucho entender muchas cosas del por qué incluso salíamos, salíamos como con rabia de oye, pero es que yo no me quiero ir de mi país, pero aquí tampoco tengo futuro. Entonces salía y pasaba. Pasaba como por un proceso de duelo. Exactamente. ¿Sabes qué pasa? Hay algo que tenemos tú y yo en común, que es que yo me habría gustado mucho salir de Venezuela, tal vez no mudarme, no emigrar, pero yo quería ver el mundo, quería conocer, quería ver París, ver Tokio y todavía. Claro. De hecho, yo estoy en Argentina y sigo con la misma inquietud de que mira, yo quiero ver Mendoza, quiero ver Córdoba, quiero ver la Patagonia, hay muchas fotos que he visto aquí, lugares increíbles y los voy a ver todos. Hay gente que no, hay gente que nace en Capital Federal y muere en Capital Federal. Pero porque quieren. O que nacen en un pueblito muy alejado de las capitales, no sé, Guadualito, por ponerte un ejemplo, y vive y muere ahí y creyendo que el sitio en el que estaba viviendo es el mejor lugar del mundo. O que así se le ve bien. Guadualito, porque no sé, tiene que ir para la capital a un médico, ay no, prefiero tener Guadualito. Claro, pero es esa gente que dice que porque vivió 30 años en un lugar, el mundo completo debería ser igual así. O sea, no, porque aquí yo viví así, entonces pretenden que, es eso, es una burbuja, piensan que el mundo solo son esas cuatro paredes y cuando salen y ven que el mundo se maneja de manera diferente en muchos lugares del mundo, entonces ese choque, como que el primer, el primer impacto que tienen es, no, 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 pero es que yo toda la vida pensé que, bueno, pensaste mal, o sea, quizás está bien donde tú estabas viviendo, pero en otros lugares no. Por ejemplo, fíjate, darse un beso con un hombre, eso es algo muy único acá en Argentinos que heredaron de los italianos y en otros lados de Latinoamérica eso incluso puede ser muy feo, o sea, porque, ¿sabes? Latinoamérica es muy machista, como que yo no me voy a besar a un hombre. En otro sitio podrás hacer eso. Claro, es como una falta de respeto porque, ay, el machismo, ¿sabes? Como que yo, en los mero machos no se besan y acá es como que, dale, boludo, tácata, el besazo ahí, barba con barba, este, barba con barba, a mí me parece súper asqueroso, pero ya yo estoy súper acostumbrado. Por eso fue que me dejé la barba, con puya. A mí, a mí eso me incomoda, a ver, ahorita ya no tanto, pero, a mí no, a mí me gustó, de hecho. No por un tema de que, ay, me voy a convertir en homosexual, no, porque realmente eso es una estupidez, sino porque, no te quiero dar un beso, o sea, no sé si me entiendes, como que, marico, no quiero acercar mucho a ti, no me siento como... No, lo que pasa es que eso acerca a la gente, todo. Yo le iba a la gente, cuando llegaban a los venezolanos, yo les decía, marico, después los vas a buscar, tú puedes besarlos, te vas a ver, porque va a ser algo que se va a volver habitual. Es verdad. Hay muchas cosas que... pero hay argentinos, yo me he acostumbrado a muchas culturas, a muchas cosas. a los que no les gusta que los besen, te besan, pero así como que, porque no les queda otra. Sí, claro. Sí, igual yo también conozco argentinos que no les gusta el mate, o sea, es muy mínimo, pero no les gusta, y ya fue. O que no les gusta la cumbia, lo que le parece tipo marginal, pero es cuestión de gusto. Le gusta el leche, weón, o que no les gusta el fútbol. Hay gente que no le gusta el fútbol. Son cosas que vienen con el paquete argentino, viene con eso, pues ya está incluido. Lo dieron de baja, lo dieron de baja. Bueno, está bien, pero el fútbol me lo quita. Yo lo sigo pagando, pero no lo veo. Así es verdad. Javi, ha sido un placer tenerte por acá. De verdad, gracias por la buena onda, por la disposición. O sea, te dije ayer y ya hoy estábamos grabando. De hecho, habíamos pospuesto porque no había buena iluminación, hoy está lloviendo, pero al final sí terminamos grabando. Por clima, suspendido por lluvia. Nos tenemos que juntar, cuando pase todo este peo, a hacer esta misma edición, pero personal, y con unas birritas. Hacemos una cata de birra. Yo no soy muy bueno, pero me vas ahí enseñando. Podemos hacerla nosotros o buscamos a tipo a sim.com, qué sé yo, y nos juntamos y hacemos esos mambos que antes solíamos hacer. Pero de antemano te doy las gracias. Espero que sigas creciendo en las redes, en todas tus redes. Que sigas creciendo en suscriptores, como persona también, que sigas creciendo, avanzando, evolucionando en tu carrera profesional, en tu carrera también acá en redes. Y nada, gracias por el aguante, que tú siempre estás ahí pendiente de todo. Te mando un abrazo y bueno, voy a estar dejando todas las redes acá abajito en la cajita de descripción por si quieren ir a chusmear los que no lo conocen. Vayan a ver el contenido que hago, que está bueno. Chusmen ahí, si les gustan, se suscriban. Yo antes decía vayan a suscribirse, es como que, no, 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 échense un ojito, si se sienten identificados con el contenido, le dan una suscripción y yo estoy seguro que sí lo van a hacer. Así que bueno, te mando un abrazo y nos vemos pronto. Dale, Javi, cuídate, un abrazo y un saludo a toda tu gente. Gracias hermanito, chau, chau. Chau, 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 chau Gracias.